Cuando presentemos en el mes de enero nuestras propuestas, nuestras 50 propuestas, vamos a otorgarles una extraordinaria importancia a todo lo que tiene que ver con la economía verde. De hecho, vamos a crear un grupo de trabajo para ver desde la transversalidad que tiene la economía verde qué cosas podemos plantear, algunas de las cuales ya les transmito. Todo lo que tiene que ver, ya lo hemos venido diciendo a lo largo del tiempo, con la eficiencia energética permitiría una amplia recuperación de puestos de trabajo, pero la economía verde también en la energía. Creo que perdimos una oportunidad que tenemos que recuperar y que muchos países de Europa la están recuperando en materia de energías limpias. En el tratamiento de residuos hay mucho hecho, pero queda muchísimo todavía por hacer. En el ámbito de la educación, en la agricultura ecológica. Creo que hay un apartado amplio vinculado con todo lo que tiene que ver con la economía verde sobre la que tenemos que insistir y en la que nosotros vamos a insistir muy especialmente. Porque, además, es el mejor ejemplo del cambio que ha operado o que se está operando en la manera de entender la economía. Que ya no son sectores rígidos y cerrados, la agricultura, la construcción, el sector servicios, sino que hay una interrelación, una transversalidad y la economía verde es un buen ejemplo de ello.